Hola, bienvenido al mundo de Kim. Hoy vamos a estar jugando Roblox Escapando el Payaso Malvado. Es un obby. Aquí vamos a entrar a la boca del payaso. Ahora sí, aquí hay lava. Mira, hay otra persona. Un lobo. Rojo. Muchos dientes. Muchísimos dientes. Y que globos. Me gusta el sonido que hace con la saltata. Aquí los tubos. ¿Dónde estás tú, mami? ¿En el primero? No, ahorita estoy bajando la aplicación. ¡Oh! No me vas a alcanzar, mami. Pensé que ya estaba en ese compu, pero no, me equivoqué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Temos un poco se muenta. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ve. Me ve. Y las manos que te tratan de agarrar. Vamos a saltar en esto. Me caí otra vez. Vamos a saltar en estos tubos otra vez. Me caí tres veces. La carretera es muy rápida. Es que no está bien. Aquí vamos a saltar en cima. De los tubos este en alto que a mi no lo pudo pasar. Ahí me quedé. Yo salto en los tubos para ir más rápido. Ahora sí. Guau. Qué ruidoso. Creo que ya voy a llegar donde está el payaso. Que me sigue. Vamos a mostrar para ese porrino. Ahora tenemos que correr rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Cómo pudo entrar el cuso. ¿Temple se atrapó? No, entró el... Entró el... Otra persona estaba ahí y le atrapó el payaso. Todavía me ando siguiendo, pero yo ando ahí. Yo ahorita voy a pasar por los tres globos de colores que tú pasaste hace... ¡Uuuu! Ah, pues sí te estás acercando. No tanto. No. En otro juego que grabes, ahí sí. Sí, te voy a hacer barra, como decir, me voy a ir contigo, aunque estén. Ajá. Ahora vamos a bajar. Baja. Se me explotaron los oídos. Este es el nivel que no puede pasar, que no sé por qué. Porque ese es el más fácil. ¿De verdad? Sí. Sí. Ya, ya, ya. Lo hice. Oh, se cayó a otro piso. Aquí está el personaje este. Otra vez. Creo que puede telaportar, porque están todos pagos. Me caí. Sí. ¿Qué es el feliz? No. 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 No sé por qué estoy cayendo en el remario Super Mario Vamos a saltar en estos que son en... Y ahora vamos a entrar a este círculo que tiene Kosova, Mario Y nos va a hacer ir más rápido Y llegué Pero todavía no al final Vamos a saltar hasta que lleguemos Arriba Se puede ver un volcán que está explotando Ahora vamos a correr otra vez Correr y correr y vamos a entrar al volcán Y nos cae Ay, Mami Ah, 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 ah Hmm... Me está preguntando algo si yo quiero un carne. Ahora voy a pasar por aquí. Me necesitan estas trapas. ¿Trapas? No. ¿Así es así? ¿Trampas? Trampas. Star Wars. Star Wars. ¿Cómo? ¡Ah! Ya llegué. ¿Cómo se hace rollercoaster en español, mamá? La montaña lo hizo. Vamos para arriba y ahora vamos abajo. Ahora vamos para arriba y después para abajo a través. Y salgo volando. ¡Wow! Ya llegué al final, mami. Ya llegué. ¿Ya terminaste todo? Sí. Opa, eso es como rápido. Yo todavía estoy ahí donde salen las manguitas. Opa, ¿verdad? Opa, ¿verdad? Opa, ¿verdad? Unos tubos que tienen unas aranditas, pues. Bueno, eso es porque estás en mi teléfono. Creo que sí hubiera llegado contigo si no hubieras estado en mi teléfono. Sí. Pero está divertido este audio. Tenemos ya... ¡Uuu! De que no jugábamos esto de Roblox. Y por lo mismo, por favor, vamos a ver. Bueno, como ya llegué al final, suscríbanse, dale un pulgocito al video y los veo en la próxima. Adiós. 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 Gracias.